¡Suenale mariachi juvenil de Colombia! Que cantaba el rey David, hoy por ser día del salón, que las cantamos a mí. ¡Suenale mariachi juvenil de Colombia, la luz patria y los santo, la gloria se creó! ¡Suenale mariachi juvenil de Colombia, la luz patria y los santo, la gloria se creó! ¡Suenale mariachi juvenil de Colombia, la luz patria y los santo, la gloria se creó! ¡Suenare mariachi juvenil de Colombia! ¡Suenante angeles juvenil de Colombia, la luz patria y los santo, la gloria se creó! Gracias por la invitación, y bueno, iniciamos con este, el Happy Birthday. ¡Ciérrate la vuelta, muchachos! ¡Ciérrate la vuelta, muchachos! ¡Ciérrate la vuelta, muchachos! ¿Por qué? ¡Ciérrate la vuelta, muchachos! ¡Ciérrate la vuelta, muchachos! Aunque te cuidaré Hay que no le pierdas Tu corazón Y te deseo Mucho felicidad ¡Gracias por su querido! ¡Continamos a la patrulla! ¡Continamos con los menos siempre desde mayo! ¡Para menos siempre nos vayan a los compañeros! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, sabes una hermosa Y de lo madre hermosa y de crema es la rosa La vida es la tierra de la mujer Las vidas en su cielo por haberme conocido Por haberme conocido las vidas en su cielo Ay, me puedo hacer lo único que sentí Lo único que sentí Lo sabes, sabes una hermosa Que yo te quiero Por haberme conocido las vidas en su cielo Si eso te da la luz Sabes una hermosa Sabes una hermosa Y de lo madre hermosa Y de lo madre hermosa Para que sigan usando las hermosas Sí, ya Y que son las manos de la mujer Y de lo madre hermosa 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 ¡Hola! ¡Otra vez! ¡Ay, bolsa! ¡Ay, bolsa! Mariooga, 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 es el nombre que tu miras Y el nombre de los videos, María Chico, el libro que hace María Chico, el libro que hace María Chico, el libro que hace El baile del Perro, ¿quien lo ha ido de verdad? ¿Quien lo ha ido a? ¿Quien lo ha ido a? ¿Quien lo ha ido a? ¡Wow! 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 ¡El padre del perro! ¡Que no bailes de nada! ¡Que no bailes! ¡Wow! 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 Bueno, bueno, pues, mañana, ¿qué hago esto, chicas? Buenas noches, Marias y bienvenidas por acá. Buenas noches. ¿Cómo vas? ¿Qué tal? Por favor, nos acompañamos. ¿Cómo que manejas? ¿Cómo que manejas? ¿Cómo que manejas? ¿Cómo que? Gracias. Buenas noches, señoritas. Bienvenidas, chicas. Pásenle acá con una mariachi también. Buenas noches, ¿cómo vas? Buenas noches. Por favor, no vas a llamar a los dos, Marias. ¿Qué le vas a tomar? ¿Te vas a tomar la cintura? Por acá, bienvenidas. Mira, ya está. ¿Qué le vas a tomar de la cintura? ¿Qué le vas a tomar de ustedes? ¿Qué le vas a tomar de la cintura? Por favor, tomen a la mesa de los dos un ratito. Así, chicas, así de la cintura. Ustedes, ahora, ya están las encuestas. Así. ¿Listo? ¡Perfecto! ¡Segreso del frío con las patinitas! Mira, ya, como tienen un poco de la cintura. ¡Aun dos! ¡Fueño! 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 y y y y y un poco de grasa un poco de grasa y en mi día, siete y mi noche yo me traigo a la despierta y a mis sueños de conté me llamo y en mi día, siete y mi noche yo me traigo a la despierta y a mis sueños de conté me llamo y como dice ¡Ah, y fuerte! ¡Por Dios! ¡Eso es un hermoso, gracias a todos los jugadores! ¡Ay, señor! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Fuerte los brazos! ¡Bienes la noche a todos ustedes! ¡Gracias! ¡Nos han querido cuando yo quería ser grande! ¡Con querido que nos merecen a todos sus hijos! ¡Cuando quieran! Muchachos, suéltale, esto dice Vamos así Se va perdiendo en el tiempo Mis años se van quedando muy lentos Te amo, te amo, mi padre, mi hermano Solamente sus dos tiempos Y te amamos los recuerdos de niño Cuando las estrellas se daban Te amo, te amo, mi padre Que con eso sufría Mi madre, mi madre, mi madre A los que quieren espacio No quiero No quiero avanzar Como quería ser grande recuerdo Para toque a la ventaja Y acompañar a mi padre Mi madre, dale voz No hay que estar sin el mundo Porque mi madre es muy fuerte No está muy inteligente Pero es lo que queremos Porque no quiero que pasen los años Porque mi padre Porque mi padre ya está viejo Se le han cubierto de rubas Sus manos Y le lleve sus cabecos Oh, Señor, te le lleve sus cabecos Porque tu no puedes hacerlo Porque no hay verdad No entiendo, Dios mío Porque si nos fue un muero Cuando se trae su vida Tus pasos Que Dios se quiere Nos cuide Mientras tanto Dame el corazón Y vamos a ver A ver qué pasa Decime Un abrazo por la noche Y para todos ustedes Muchas gracias Gracias por ser acompañado Con sus seis y seis Y para todos Y para todos Una excelente noche Y hasta la próxima Chao, chao Gracias